Que ponga la lengua, ¿dónde es? Bueno, tenemos precisamente avance de yo me llamo, ¿qué va a pasar esta noche? Vamos a ver. Se van otros. Y quedan algunos raspando. Amparo, algo de nervios. Mío no, de ellos me imagino. Se cerró la puerta y que se llamó, se llamó. La búsqueda de los imitadores perfectos sigue y la depuración en el repechaje continúa también, para los que lograron una segunda oportunidad. Nuevamente, dos se tendrán la oportunidad de demostrar que merecen entrar a la escuela de yo me llamo. Según el avance para el capítulo 24, este es el último capítulo de los repechajes, pues en este capítulo se completan los 36 cupos que tenían para la escuela de yo me llamo y ya no existirán segundas oportunidades. El que pasó, pasó y el que se quedó, se quedó. Bueno, ustedes se cierran los 36 cupos que entran a la escuela de yo me llamo. Ya en el escenario y seguramente al empezar o terminar el programa, a Calero se le ocurre la brillante idea de preguntarle a Amparo Grisales si estaba nervioso, a lo que ella, un poco antipática me imagino, muy sabiamente y lógicamente ella le dice que no es la nerviosa, sino los participantes, pues es su última oportunidad de pasar a la escuela. Esas preguntas de Calero sin na na na. Al momento de escoger quién se va, en esta ocasión no estuvo tan difícil para Amparo Grisales, pues esta vez no todos fueron buenos imitadores y más bien pasaron raspando. Y en la búsqueda de los últimos dobles, todo puede pasar. Y tenemos que hacer que ellos mejoren. Los otros tres, con el corazón se lo voy a decir, parecían tres ranas bailando. Porque estudiaste. Porque yo sí era la que menos tenía fe en ti. Yo me llamo. Por alguna extraña razón Amparo se agacha debajo de la mesa, no se sabe por qué el motivo. Y lógicamente los participantes que pasen no son perfectos y tendrán que mejorar. El maestro Escola ve salir, y por lo que dice, un grupo de imitadores que lo hicieron muy mal. Tan mal que, en vez de parecer a su artista original, parecían ranas saltando según el maestro Escola. Otro es todo lo contrario, pues una o un participante logra sorprender a Amparo Grisales, pues no le tenía ni la más mínima fe de que pasaría. Y pensaba que perdería el tiempo con ella, o él. Y el participante le demostró que no fue así.